Hola, estamos en Shanghái, en China, en el CES Asia 2019. Es la quinta edición de esta feria, más de 500 expositores, se esperan más de 40 mil visitantes, donde hay cosas bien interesantes. La verdad es que hay de todo, desde startups muy pequeñas, hasta compañías muy grandes, como armadoras de vehículos. Te invito a dar una vuelta para que veas qué nos encontramos por aquí. La tecnología no tiene límite y estamos aquí en la feria del CES en Shanghái, conociendo algunos nuevos artículos básicamente de belleza muy interesantes. Por ejemplo, tenemos esto, que obviamente yo no lo uso mucho, pero es un peine que al encenderlo produce una vibración que te da como masaje y te puedes peinar. La gente que puede usar un peine, seguramente sentirá bastante relajante el hecho de estar peinando con una vibración que ofrece el equipo. Luego está esto, que es un masajeador. Entonces, simplemente lo agarro, lo enciendo, aquí comienza a vibrar y se calienta, y entonces lo voy pasando por mi piel y estoy recibiendo el masaje. Y bueno, se siente muy rico. Este es el masajeador. Luego tenemos acá este, que está muy interesante. Es una especie de, pues, sacate tecnológico, donde aquí le pones un poco de jabón líquido, obviamente, lo enciendes y a lavarte toda la cara, todo lo que tú quieras lavarte, pero básicamente está hecho para la cara. Y seguramente, digo, no hay jabón aquí ahorita, pero seguramente es muy suave esta textura, lo cual resulta interesante. Y por último, está este aparato que es para dar un masaje, donde tú te masajeas donde quieras, en el cuerpo, y te da, pues, por supuesto, una sensación, claro, sin ropa, ¿no? Una sensación muy, muy interesante. Son algunos de los dispositivos que estamos viendo aquí en esta feria, en donde, pues, seguramente algunos estarán en el mercado, otros no, algunos llegarán del otro lado del mundo, como en nuestro caso, otros no. Pero bueno, pues, interesante todo lo que hay por aquí.